Enreda Madrid te lleva a vivir una nueva realidad. Una experiencia tecnológica que te acerca de una manera diferente la historia, el arte, la arquitectura, el urbanismo y las costumbres de Madrid. Enreda Madrid pone a tu disposición un entorno virtual que te permitirá adquirir conocimientos culturales y tecnológicos, compartir inquietudes y aprender de forma innovadora. Durante una semana podrás acceder a contenidos multimedia y profundizar en tus conocimientos para después enfrentarte al desafío que te propone Enreda Madrid. Por un día te sumergirás en el siglo XVII, en el Madrid de Velázquez. Recorrerás las calles de la villa de la mano de un matrimonio de nobles de la época, de unos vecinos de Lavapiés o de un erudito cronista de la villa. Visitarás sus palacios o humildes casas, conocerás cómo se vestían, qué comían y recorrerás el Madrid de los Austrias. Pasearás por el Paseo del Prado, entreteniéndote en Puertas de Madrid, hoy desaparecidas o visitando la Cárcel de Corte. Todo ello con la ayuda de tu dispositivo móvil. Tendrás que resolver pruebas, localizar puntos concretos en un plano de la época, recoger evidencias y descifrar acertijos para ser uno de los ganadores de Enreda Madrid. Para completar tu aventura, crearás un blog o cuaderno de viaje, donde reflejarás tus vivencias y lo que has aprendido en este paseo por el siglo XVII. Participa y vive una nueva realidad con Enreda Madrid. Participa y vive una nueva realidad con Enreda Madrid.